Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta nueva propuesta de la educación virtual, en realidad de analizar, de ver, de interpretar cómo estamos transitando estos tiempos de pandemia, de cuarentena y de particularidades y de incertidumbre, en el marco de esta nueva propuesta de canal abierto, y tenemos un panel que voy a pasar, voy a ponerme en un rol pedagógico docente, que en realidad le corresponde a quienes están acompañándome en esta charla, pero van a estar participando Mónica Lungo, ella es educadora popular, es maestra fundadora de la Escuela Alegría Ahora, y creadora también de la Pedagogía del Amor Político, y es de Córdoba, capital, así que bueno, igual si querés levantar la mano como corresponde al formato pedagógico más clásico podés hacerlo, igual nos vamos a dar cuenta quién sos por el tono, además, por la tonada, Seguro. Ahí está. Bueno, Daniel Medina es maestro también de enseñanza para adultos en Las Flores Rosario, director de la Escuela de la Cárcel de Rosario de las Unidades 3 y 6, estudiante también de la carrera de Sociología, falta solamente, entre comillas, entregar la tesis, y es docente desde hace 30 años. Florencia Díaz-Proti es docente, también es tutora de la Escuela Carlos Mujica, de la Educación Media Nº 6 del Distrito 1 de Retiro de la Ciudad de Buenos Aires, y Martín Vidal es docente de Escuela Primaria también en Florencio Varela. Bueno, yo soy Corina Duarte, estamos más o menos todos en diferentes lugares de las provincias, yo estoy en la Ciudad de La Plata, en el barrio de San Carlos, bueno, y tenemos esta nueva propuesta, si les parece arrancamos con una pregunta que es compleja, o no, pero en relación a lo que ustedes vienen conversando con las poblaciones con las que están trabajando, que son todas muy distintas, con particularidades y con problemáticas también muy diferenciadas, pero bueno, me gustaría que pudieran contarme qué es lo que más les está costando a los alumnos, a las alumnas con las que ustedes dialogan en este tiempo, en el marco de esta pandemia, digo, todos en nuestras relaciones, tenemos quien nos dice que le cuesta más una cosa que otra, y bueno, si les parece, me gustaría que ustedes me cuenten en relación a sus vínculos pedagógicos, que es lo que vienen recibiendo, si les parece arranco por el lugar más lejano de todos, que es la provincia de Córdoba, o sea, que arranque Mónica, que siga a Daniel, que le continúe Florencia, y que el último en cerrar esta primer pregunta sea Martín. Bueno, hola a todos, gracias por la invitación, súper contenta de poder escuchar a colegas de otros lugares. La situación de Alegría ahora, que es nuestra escuela, ha sido muy particular, porque nuestra forma de trabajo es muy particular, es una escuela que trabajamos con personas en la extrema marginalidad, con un grupo muy grande de personas que se están alfabetizando, y nuestra forma de trabajo es con la familia, es una escuela de jóvenes y adultos, pública, ¿no? Pero nuestra forma de trabajo es con estudiantes y su grupo familiar. tenemos, bueno, por eso tenemos un vínculo muy especial con toda la comunidad, y bueno, y bueno, cuando comenzó el aislamiento, nos informamos directamente por profesionales de la salud y con científicos de lo que iba a pasar, de lo que se venía, y inmediatamente nos organizamos para poder ir a la casa de cada estudiante a llevarles alimentos para reforzar su sistema inmunológico. Eso fue lo prioritario que vimos. Y bueno, desde el minuto cero hemos estado saliendo, hemos estado yendo a la casa de cada estudiante, y en general, bueno, la mamá que es estudiante de Alegría ahora tiene por lo menos siete hijes, que están en distintos niveles del sistema educativo, desde sala de tres, hasta el secundario común, y bueno, el principal problema es la falta de conectividad, o sea, no hay conectividad, no hay buenos celulares, no hay notebook, algunos de nuestros estudiantes no tienen agua, para que ustedes entiendan, y hay un, en el mejor de los casos, más o menos en un 30% de esos 45 estudiantes, hay un solo celular, muy básico, que se podría mandar WhatsApp, pero no hay conectividad, y si no pueden alimentarse, imagínense si van a comprar datos. Y bueno, eso es el principal problema, ¿no? Que hemos visto en cada barrio que hemos ido, y no solamente estudiantes, sino en la comunidad barrial, ¿no? Daniel, vos. Bueno, bienvenido, te acomodaste, dejaste el mate, ahora te tenés que des-silenciar solamente, mirá, te falta el paso tres. No sé si... Uno, en Rosario es el termómetro social de la Argentina, 1999, los saqueos en los 90, justamente estaba hablando con un compañero, antes de empezar la charla, en el barrio, en la escuela fallece el compañero Pocho Leprati, una zona muy convulsionada por la violencia, a nivel nacional siempre estuvimos en las primeras planas del narcotráfico de lo que es Rosario, muy... muy mediatizada la zona, muy estigmatizada. Yo hace 25 años que estoy trabajando ahí también con educación de adultos, y nosotros hoy estamos trabajando con otros compañeros, otros dos compañeros, Eduardo Matú y... Nahuel, que son dos maestros más que estamos llevando adelante una olla desde julio del año pasado, porque, bueno, nuestros alumnos tenían hambre y, bueno, empezamos a cocinarle los días sábados, y hoy estamos cocinando tres veces a la semana. Lo que vemos también, al igual que lo que decía la compañera de Córdoba, no hay conectividad. Yo empecé un pequeño trabajo esta semana de poder charlar con los chicos, de cómo piensan que les llevan las tareas, y la mayoría de los cinco entrevistados que tienen entre 9 y 11 años, lo que dicen es que las tareas del hogar también le suman, no hay tiempo tampoco para llevar adelante la tarea, la hacen en el horario que puedan, y cuando tienen datos, y cuando se acercan a la escuela, a recibir el bolsón y le entregan las copias de la tarea. Pero lo que más extrañan de la escuela son los compañeros y los maestros, y, o sea, eso más o menos puede recabar de la voz de los alumnos, que es lo que más me preocupa en este momento. Me parece que desde las autoridades estamos llenos de encuestas virtuales, preguntándonos si participamos virtualmente, a través de una encuesta virtual, me parece medio contradictoria, todas las encuestas que hay ahora por este medio. O sea, te preguntan si estás conectado, si tienes medio para conectarte, y la encuesta es a través de los medios, únicamente. No estamos llegando a los territorios. Por eso me interesa esta parte de ver los niños que están pensando y cómo están pensando la vuelta, porque tenemos una fecha más o menos probable para agosto empezar, y bueno, eso. Bueno, Florencia, recuerdo para quienes, para los que se enganchan recién ahora, Florencia, ella es de la escuela Carlos Mujica, educación media número 6, distrito 1 de la ciudad de Buenos Aires, estamos hablando de el barrio de Retiro. Bueno, Florencia, nada más te queda desmutearte, términos nuevos, y ya estás. Sí, estamos con la tecnología a pleno. No, yo, o sea, comparto con los dos compañeros que hablaron antes que yo, en el sentido de la conectividad, de la falta de conectividad, podría parecer, o sea, parece como hasta extraño que en un barrio que está a 10 cuadras de la Casa Rosada y a, no sé, a 20 cuadras de la jefatura de gobierno, todavía estemos sin internet. Yo soy docente, o sea, es la Villa 31, el barrio Padre Carlos Mujica, que fue noticia durante todo este último tiempo por la cantidad de casos que tiene, también es un barrio que no tiene agua, que le falta el agua, precisamente por las obras de urbanización que nunca llevó adelante el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con Macri y con la reta a la cabeza. La realidad es que nosotros nos encontramos con esta situación con un montón de chicos y de chicas que no tenían forma de conectarse con la escuela. Y buscábamos las alternativas, o sea, con los teléfonos, o sea, primero era con los teléfonos, después, bueno, si había computadoras y demás. Acá el compañero antes decía que hacen encuestas por los medios, o sea, por estos medios, por la computadora, por el teléfono, o sea, virtuales, para ver si, cómo estamos desarrollando las tareas docentes y el gobierno de la ciudad es más cínico todavía. Le propone a los chicos que no tienen computadoras y que no tienen ninguna herramienta tecnológica que para pedir una computadora llenen un formulario online. Así que es como una cosa bastante particular. En esto nosotros, como docentes, en realidad, tratando de buscar una alternativa, lo que hicimos fue empezar una campaña de donación de celulares, que lo llevamos adelante en la ciudad de Buenos Aires, lo logramos, logramos conseguir un montón de teléfonos, no solamente para que los chicos y las chicas hagan la tarea, que claramente no es la prioridad hoy, sino, o sea, el contacto pedagógico, poder estar en contacto con esas familias con la cantidad de infectados que hay en la Villa 31, poder, o sea, avisarles el día que se entrega el bolsón de alimentos. Nosotros organizamos desde la escuela como la mayoría de los docentes de todo el país, porque en realidad la tarea docente al estar vinculada directamente con las familias y con los chicos y con los adolescentes y con todo lo que, o sea, nos corremos a veces un poco de la tarea pedagógica de la tarea de la clase en sí mismo, aunque sigue siendo una tarea pedagógica estar al lado de nuestras familias y estar al lado de los chicos y llevar una bolsa de alimentos, o sea, toda esta parte que muchos piensan que es asistencialismo, que las escuelas hacen asistencialismo, es parte de nuestra tarea pedagógica también, que implica poder estar con las familias que lo necesitan y que lo sufren, o sea, yo hablo, o sea, de mi curso, yo tengo, o sea, soy tutora de un curso que tengo más o menos 22 chicos hoy, digo más o menos porque se van sumando algunos nuevos este último tiempo, el 25% de mi curso está aislado o estuvo aislado por casos de coronavirus, en ellos o en su familia, y aislado implica, o sea, que el pibe o la piba deje en su casa 10 días, 15 días, en el caso de que sea leve y en el caso de que sea grave que estén internados, son ellos o su familia o son ellos con su familia, entonces la verdad que a veces pensar solamente en poder acercarle los conocimientos o acercarle las herramientas para que puedan laburar, en esta situación la verdad que es complejo y sobre todo teniendo un gobierno de la ciudad cínico que dice, la reta públicamente que el 93% de los chicos de la ciudad de Buenos Aires tienen acceso a internet cuando en las villas no hay conectividad, no hay wifi, o sea, hay presentado un proyecto de ley por parte del Frente de Todos en la legislatura que plantea esto, que haya wifi en todos los barrios vulnerables, no entregaron las computadoras durante los cuatro años de macrismo en la presidencia, arruinaron e hicieron caer el conectar igualdad que era una herramienta válida para que los pibos pudieran estar en contacto con una computadora, con poder tener acceso a diferentes herramientas, la verdad que bueno, todas estas situaciones de toda esta pandemia o este virus lo que pone en evidencia es esto, la brecha digital que hay entre los que más tienen y los que menos tienen y, o sea, solamente hablando de lo digital, porque si partimos de la base de la comida también estamos en esta situación, donde desde que falta el alimento hasta que faltan, digamos, todos los elementos de limpieza, nosotros lo vemos muy claro esto en la Villa 31, en la ciudad más rica del país, en la que mayor ingreso per cápita tiene, la diferencia y la falta de distribución de la riqueza es impresionante. La verdad que bueno, seguimos peleándola porque consideramos que ninguno merece estar por debajo de la línea de pobreza, pero la realidad es que se hace difícil en la ciudad de Buenos Aires, pareciera que no, pero es muy complejo. Martín, nos vamos ahora a Florencio Varela, bueno, contanos un poco también cómo está la situación ahí. Bueno, Florencio Varela es uno de los distritos más vulnerables de la provincia de Buenos Aires junto con La Matanza y justamente donde está emplazada la escuela es una sociedad con alta vulnerabilidad y mucha falta de políticas públicas, ¿no? Lo que hace a que, obviamente, todo lo que está pasando ahora ya lo tenemos desde hace muchos años, yo particularmente estoy laburando en esa escuela hace 15 años y la mitad estoy en el cargo directivo de la escuela. y la verdad que se complica, se complica diariamente por el Estado obviamente no está, todos prometen, así como contaban los distintos compañeros, compañeras, y no pasa nada, inclusive hay muchas familias que no tienen agua en las casas y quizás recurren a las canillas comunitarias, hay canillas comunitarias, es, nada, increíble eso. y bueno, viven en cuatro cuadras y obviamente esta situación lo que hace es profundizar y desde la escuela, bueno, las autoridades nos han enviado, nosotros tenemos un comedor donde concurren la mayoría de los chicos y eso se hizo como módulos unificados y se están dando bolsones de comida por mes, en vez de todos los días se da la mercadería para que puedan cocinar en familia, eso lo hacemos desde la escuela, después estamos todos conectados y obviamente con la misma problemática que presentan todos los compañeros por la falta de conectividad, las tareas que las hacen cuando pueden, no solo cuando pueden por el hecho de no tener datos, no tener señal, sino cuando pueden por la misma dinámica familiar, ¿no? Nada, hay que estar en los pantalones de esas familias y vivir a veces en las condiciones que viven y que les quede energía para hacer la tarea y acompañar a sus hijos, es complejo, pero bueno, desde la docencia lo que vamos haciendo es, como decía la compañera, el cuidado integral de los chicos es parte de nuestro trabajo pedagógico, el hecho de que también por ende la entrega de bolsones es parte de nuestro trabajo pedagógico y es un momento que también aprovechamos para hablar con las familias, esas familias que tienen una situación muy precaria, que no tienen conectividad, les imprimimos las tareas a los chicos y se las entregamos en manos, ahora viene una cuarta entrega donde nos van a devolver esas tareas que les pudimos dar a los que no tienen conectividad y darles otra más, así por lo menos aprenden, por lo menos no se olvidan de lo que aprendieron, tienen el cerebro de alguna manera tratar de que esté activo y obviamente aprender lo que puedan hacer en estos tiempos, la verdad que es complicado, todos tuvimos que ponernos a aprender programas, aplicaciones, lo más rápido posible, nos miramos tutoriales, los que pudimos, pudimos mirar tutoriales y aprender y empezar a armar toda la escuela desde casa, fue la verdad que bastante complejo pero un desafío, un desafío que realmente creo que teníamos ya hace bastantes años y que no lo aprovechamos y hoy no nos queda otra, eso también hay que decirlo, ¿no? Me pasando entonces un poco lo que todos y todas están contando, digo, hoy por hoy el rasgo distintivo de la desigualdad está dado por la conectividad, por la falta de conectividad en la mayoría de los lugares y bueno, como ustedes decían recién, bueno, hay redes, hay canillas comunitarias para el agua, también hay lugares a donde existen las redes comunitarias de internet y también hay una, también a nivel nacional hay una desigualdad y hay un avance en lo que tiene que ver justamente con poder garantizar ese derecho que de alguna manera esta situación de la pandemia la está dejando en evidencia. La pregunta que les hago ahora es pensando para adelante como escenario posible, ¿qué pasa con esta desigualdad que se generó ahora? Porque ahora nosotros vamos a volver, los hijos, nuestras hijas van a volver a la escuela y habrá niños y niñas que habrán podido hacer la tarea acompañados por sus madres, por sus padres en el camino de aprender a tener la paciencia para poder acompañar un proceso de aprendizaje que no es algo que innatamente todas, todos tenemos. Digo, no, la verdad que el rol del docente no es reemplazable fácilmente por una madre, por un padre, por un abuelo, por una abuela. Digo, hay un montón de cosas que se juegan ahí, que tienen que ver con la formación y que me parece que también han quedado muy en evidencia en este último tiempo. Pero, ¿cómo lo analizan? Quizá con sus colegas o leyendo o pensando, digo, ¿cómo se le va a hacer frente a la desigualdad que va a quedar, ¿no? A tanto niño o niña que habrá ido, va al día con la tarea y a tanto otro que la verdad que no, que capaz que no puede ver una tarea desde el, no sé, 16 de mes, que no pudo, que lo intentó, pero que no hubo manera, que no hubo forma, que nadie lo pudo acompañar, que nadie lo pudo guiar o la pudo guiar justamente para hacerla. Si quieren, arrancamos como, terminamos, arranquemos con Martín, seguimos con Florencia, vamos a Daniel y terminamos con Mónica. Trato de ser equitativo, así como, o como unos triángulos raros. La verdad que esa desigualdad que nombrás, esa descripción de desigualdad que decís que va a quedar, ya estaba de antes, solo que ahora se profundiza y tuvimos que, con el, con el, antes, a ver, como para dar una especie de explicación, antes, si el pibe no aprendía, o el niño, la niña no aprendía, la responsabilidad era del niño o de esa niña. Hoy, por suerte, hace años cambió mucho esa mirada de la pedagogía y la responsabilidad está volcada en el adulto, en el modo de enseñar, en los medios que se utilicen para la enseñanza. Por suerte, se pone en debate hoy la enseñanza que puede brindar el docente y las oportunidades que el docente mismo puede brindar. Y desde ese mismo lugar no nos queda otra que trabajar ahora, durante la cuarentena, por eso, por eso comentaba que los que no están conectados vemos de poder trabajar el día de la entrega de bonzones o por lo menos entregarle la tarea hecha por los mismos docentes e imprimirla. Ahora, cuando volvamos, y la verdad que estamos registrando un poco, estamos empezando a registrar lo que está sucediendo con los chicos, estamos tratando de hacer evaluaciones más valorativas, no obviamente con calificación, para cuando volvamos a empezar a atacar esta desigualdad que se profundizó más. Pero la verdad es que venimos inaugurando así hace rato. Se adecúan, es más, los chicos pasan, muchos, por las edades de repitencia y de desfasaje pasan igual aunque no estén alfabetizados, pero el docente que lo recibe sí o sí tiene que adecuar los contenidos a ese nivel. Entonces, dentro de un grupo, por ejemplo, puede ser cuarto grado, podemos tener chicos quizás de segundo, de primero y de cuarto. Y ante esa diversidad tiene que trabajar el docente. Bueno, hoy lo mismo, ¿sí? Pero de manera virtual. Y a esto se le suma el humor, a veces tenemos que llamar a los chicos de manera personalizada, alentarlos, hablar con la familia, ver qué está pasando. Bueno, en algunos casos nos encontramos con casos de violencia y tenemos que, nada, algunos protocolos o actuar en función de esa vulneración de derechos. pero la realidad es que trabajamos así hace mucho solo que ahora nos pone como desafío la virtualidad y obviamente cuando volvamos va a ser más de lo mismo solo que obviamente más exponencial sería. Pero la verdad es que esa desigualdad que describís ya la venimos laburando. No sé si otro quiere seguir. Florencia. A Florencia, ¿no? Ahí estoy. No, sí, coincido. Igual le agrego, perdón, le agrego como porque, claro, digo, porque sobre todo la escuela pública, bueno, evidencia las desigualdades y trabaja para limarlas, digamos, para hacer todo lo posible para tener el compromiso, claro, para laburar como con la igualdad de oportunidades. Lo cierto es que, bueno, también pensemos que las niñas y los niños son solidarios y solidarias entre ellos. Entonces, va un poquito mejor, le da una mano a su compañera, a su compañera, eso pasa mucho y que eso ahora, digo, a eso también me refiero con las desigualdades, que no solamente se trata de la colectividad, también se trata de que te quedaste sin la otra, el otro que te tiraba una onda y te ayudaba a completar la tarea y que te acompañaba, Son cosas que se ven en los cotidianos. Son cosas que se ven en los cotidianos, porque son chicos que, son familias que viven situaciones de vulnerabilidad muy grandes, la alimentación no es buena, hay que ver cómo pasaron el embarazo, el crecimiento, el desarrollo, y ante eso, obviamente, la desigualdad se profundiza ya a veces en el momento de nacer, inclusive antes, ya durante la concepción, por las diferentes oportunidades que esas mismas familias van teniendo, ¿no? distintas de las nuestras y bueno, sabiendo todo eso es que tratamos de adecuar contenidos, de adecuar actividades, todo en relación a estas diferentes capacidades. Lo mismo en relación a la discapacidad, hoy por suerte ya no se habla de discapacidad sino que se habla de otras capacidades y en función de eso la escuela pública la verdad que está muy bien armada y bueno, cuando existen este tipo de profundidades de desigualdades, ¿no? Como la de la cuarentena, la escuela pública de alguna manera está preparada. Pasa que es un laburazo, la verdad que vos tenés 35 pies en el aula pero tenés, en vez de tener un grupo de 35 parece que tenés 5 o 6 grupos de 5 o 6 con diferentes niveles y adecuar todas esas actividades la verdad que no es nada fácil y la falta de tiempo del docente para poder pensar bien las actividades que tienen que dar propiamente a esos chicos así como algunos que no están alfabetizados y solamente a ese pibe eso es lo que más falta aceitar para mí en la escuela pública y brindaría más oportunidades de igual manera, ¿no? A cada uno a su interés a su modo a su alcance bueno, teniendo en cuenta todas esas variables. Perdón. está bien, está bien es el entusiasmo. No, yo a lo que voy coincido con él en que las desigualdades están planteadas o sea, desde antes de arrancar, digamos, desde antes de la cuarentena. Lo que creo es que se profundiza muchísimo con toda esta situación y se profundiza partiendo de la base que vos tenés pibes que no tienen acceso a un montón de información que dan las redes o que da la computadora o que da internet internet y un montón de otros pibes o sea, no dentro de la misma escuela pero sí por ahí dentro de la misma ciudad nosotros tenemos los pibes que van a las escuelas privadas de la ciudad de Buenos Aires donde los padres pagan, o sea, cerca de 25 lucas o 30 o 50 lucas por mes una cuota y los pibes de nuestra escuela que no tienen ni para cargar datos en el teléfono celular. Entonces, ahí la desigualdad de oportunidades o de la desigualdad económica va a ser que tengan una desigualdad en el momento de adquirir los conocimientos. Las capacidades de los pibes y también van a estar marcadas por la cuestión económica y social porque un pibe que nace en un barrio vulnerable claramente no va a tener la misma oportunidad o la misma capacidad de guita para poder qué sé yo comprarse una máquina poder acceder a determinada información a libros a lo que implica el conocimiento que es esto, digamos, es poder tener la guita para invertir si el chico tiene que ir a trabajar. O sea, no va a poder rendir ni va a poder tener la misma oportunidad que un pibe que no tiene que trabajar que come bien que no tiene que preocuparse por si el viejo está preso o si tiene un hijo o todas estas cosas que nosotros vemos cotidianamente en nuestra tarea bueno, con la cuarentena y con esto se profundiza a toda la situación. Lo que no quiere decir que los docentes que trabajamos y las docentes que trabajamos en las escuelas vulnerables no nos pongamos al frente de esta situación y entendamos que lo que más necesitan nuestros estudiantes es que nosotros estemos ahí y que le podamos dar todo el conocimiento que se pueda. O sea, nosotros desde la escuela apostamos a que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes tengan necesitan la mayor cantidad de tarea y de conocimiento posible porque entendemos que esa es la única manera que tienen para poder ser libres en algún momento para poder elegir o sea, no pensar en una escuela para el trabajo sino pensar en una escuela para analizar el mundo todas estas cosas que uno las piensa o que las estudia en algún momento en el profesorado tratar de llevarlas adelante en estas realidades tan complejas la verdad que a veces cuesta pero creo que ahí está el desafío que nosotros tenemos hoy a partir de esta cuarentena que bueno, que lo que hace es poner de manifiesto poner en la cara de todos el nivel de desigualdad que hay en una sociedad donde hay familias que nadan en la abundancia y familias que nadan en el barro entonces me parece que en este sentido está bueno poder bueno, nada, saber que está y ponerlo o sea, ponerlo a vista de todo por eso me parece importante que como docentes también podamos pedir y evaluar y tener en consideración esto que es el impuesto a las grandes fortunas que va a ser una forma de distribuir un poco la riqueza que tiene que ver con poder llegar a más personas y que en realidad o sea, menos se caguen de hambre. Daniel, vos, que además con 30 años de docente debes tener como bastante historia vista y escuchar. la desigualdad la desigualdad ya viene de antes digamos no por casualidad estamos cocinando desde el año pasado en los barrios y me parece que esta vuelta a clase tenemos que empezar y empezar con primero dándole una un canal entre los compañeros a tramitar la angustia que tenemos desde el hogar porque me parece que la mayoría de los trabajadores de la educación estamos demasiado angustiados demasiado preocupados y con muchas ansias y con me parece que ese choque con los chicos no se tiene que dar un primer día de clase sino tenemos que tener un buen diagnóstico un buen atravesarlas todo lo que atravesamos en este periodo y me parece que lo que sí es fundamental es un buen diagnóstico de la realidad del territorio qué le pasó a los pibes qué están pensando los pibes y cómo quieren volver los pibes me parece que sin un buen diagnóstico no va a haber ninguna clase de posibilidad de poder encarar esta tarea educativa que nos queda después de esta pandemia como es nuevo digo yo estoy pensando digo estas formas de cómo se tramitan las nuevas economías en los barrios digo hoy se entregan bolsones de alimentos no son de comida porque comida significa prepararla necesita gas necesita carne necesita un montón de cosas que no vienen en los bolsones solamente alimentos secos y digo cómo cómo tramitan esta nueva economía de por ahí vender lo que ya no necesita para el día a día tener el efectivo porque nosotros desde la clase donde estamos trabajando parecería algo que no tenemos en cuenta pero el efectivo del día a día nadie puede andar con una lata de tomate bajo el brazo todo el día si no necesita cargar la tarjeta cargar el teléfono digo cómo cómo consigue esta familia ese dinero que es indispensable para el día a día muchos desde la economía ilegal muchos vendiendo cosas que ya que ya no necesitan o cosas que adquirieron para poder trabajar una herramienta una pala mucho vendiendo la ropita del bebé digo todas esas cuestiones que en el territorio están pasando en el día a día para tener ese efectivo en la mano yo recordaba la semana pasada se acerca uno estaba parado en la esquina y yo digo ese el boca a boca dice no vos le das la bolsa de alimentos y te la venden y venden la mercadería y yo digo no no creo que sea tan así y estaba parado y viene un muchacho y me dice flaco dice no querés comprar mercadería y me abre la bolsita y tenía dos arroz y dos fideos dice dame 100 pesos por todo esto dice lo necesito si me pongo en la moral digo de clase mediera digo ay no hay que darle nada porque lo venden pero ese muchacho estaba buscando seguramente esos 100 pesos para llegar a algún lado o cargar la tarjeta colectiva o para algún vicio digo comprarse un cigarrillo una cerveza digo esas cuestiones que no estamos viendo como ser el dinero por eso digo tenemos que estar bien los docentes con esto del diagnóstico yo soy un docente que siempre digo pero desde el diagnóstico digo no puedo trabajar si no tengo un diagnóstico de grupo y eso es lo que nos va a faltar pero el diagnóstico es lo que tenemos que construir entre todos los docentes desandando esto que vivimos en la pandemia digo si entramos así de una me parece que nos vamos a chacar con algo muy fuerte que no sé los resultados pero si vamos tramitando esta cuestión de los docentes digo y después desde el territorio poder construir este diagnóstico de cómo está la situación me parece que podemos encarar cualquier tarea educativa Mónica volvamos a Córdoba Rosario a Córdoba bueno nosotros desde el comienzo dijimos que la verdadera pandemia era la desigualdad esa es la verdadera pandemia la desigualdad y yo entiendo bueno creo que realmente me llena de mucha esperanza escuchar que están ahí en Argentina en nuestra patria haciendo esta educación y entiendo cómo defienden el concepto de escuela pública y yo también lo defiendo y lo comparto por eso esta experiencia de educación popular fue un esfuerzo muy grande que estuviera dentro del sistema formal pero la verdad que yo no veo que sea así al menos nosotros vamos a 20 barrios aproximadamente distintos puntos de Córdoba y yo no veo este compromiso este de la escuela como sistema si veo docentes individualidades que ponen de su dinero para hacer fotocopias se van incluso algunos han violado el aislamiento y han hecho 10 cuadras y ponían puntos una plaza un kiosco para entregar material pero si yo creo que hay alguien que no se enteró que esto es una pandemia es el sistema educativo que no se cimbroneó yo lo que veo es que siguió exactamente igual reproduciendo desigualdades reproduciendo burocracia eso es lo que yo veo de todos los lugares donde donde voy la semana pasada vi además una charla para una ciudad que la organizaba la secretaria de educación y me encontré con docentes jóvenes jóvenes alrededor de 30 años que me cuestionaron este que yo hablara de 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 política de la politicidad de la educación ¿no? entonces y eran gente de educación gente joven entonces yo no no veo realmente no 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 vemos que el sistema educativo este yo lo que veo desde por lo menos de mi lugar es que ustedes son excepcionalidades no yo no veo ese compromiso este al contrario miren antes de que se iniciara el aislamiento teníamos teníamos porque es mi modalidad de jóvenes de adultos y porque es mi población había muchísimas directoras y directores que no querían abrir las escuelas solamente dos horas para entregar las cajas ¿no? y tuvimos que organizarnos y voy a decir o sea sos la directora el director de una escuela estás en un barrio se trata de la comida ¿no? del alimento sabemos que los problemas creo que a todos se nos han desmayado estudiantes en las escuelas o sea realmente desde nuestra escuela a partir del 2018 el alimento fue central y comenzamos a cocinar enseñarles a cocinar este alimentos ¿no? legumbres cereales verduras cuando decirle que mucha gente comió lentejas por primera vez por ejemplo lentejas ¿entienden? y bueno y estos funcionarios que somos funcionarios de un estado ni siquiera querían abrir una escuela y yo veo grupos de whatsapp que comparto con otros directivos que suben actividades y que suben y que sí siguen cumpliendo con lo formal eso es lo que yo veo se sigue cumpliendo con lo formal y no y no y no llega a los estudiantes y esto esto también nos preguntamos continuar una planificación que fue antes de la pandemia porque y esto no es únicamente para los sectores que no tienen conectividad yo lo digo también como mamá ¿no? que veo a mi hija estudiando muchísimas horas que sí tiene conectividad y las clases continuaron y las planificaciones continuaron y yo digo si algo quedó en claro es la tremenda desigualdad el mundo desigual que estamos viviendo pucha no sería el momento que la escuela diga a ver un párate y bueno empecemos como decías vos Florencia analizar el mundo yo no veo que se esté analizando el mundo no lo veo saber cómo están vos decías Daniel mi hija fue la primera que preguntó porque yo le dije como estaba muy angustiada y no llegaba a presentar sus exámenes sus trabajos le dije explícale a la profe que está atravesada también por la pandemia y pregúntale cómo está y a partir de que ella puede hacer un contacto humano bueno la profe también contesta y se armó ahí como una como por primera vez preguntarse a ver cómo están cómo estás más allá que comes que tenés techo que tenés conectividad pero o sea nos está atravesando algo mundialmente y creo que no lo estamos aprovechando como sistema educativo justamente para escribir otra humanidad mejor que la que venimos y decimos y en esto estamos de acuerdo quienes estamos hablando acá que es una desigualdad extrema la que vivimos y cada uno de nosotros sabe de lo que está hablando la transita la vive por el cuerpo bueno cómo puede ser que como sociedad no seamos capaces de pararnos y de decirnos bueno a ver qué humanidad queremos construir qué sociedad queremos reconstruir yo no quiero volver a la sociedad antes de la pandemia yo sigo teniendo aún la esperanza de que podemos que es un momento histórico para mejorarnos como humanidad bueno esa una de las preguntas nosotros la hemos conversado inclusive con grupos de de colegas de madres de padres cómo se vuelve a la nueva normalidad cuando se vuelva a esa nueva normalidad de la que de la que nunca nos conocemos demasiado lo que estamos viendo son los ejemplos de lo que están haciendo otros países pero en relación a la escuela todavía no tenemos un panorama claro recién Jujuy va a ser una de las primeras provincias que va a comenzar con su ciclo lectivo y qué se hace con este año se lo cuenta como un año normal se lo pone en consideración dentro de su particularidad y a los niños niñas adolescentes y adultos que están estudiando en este año anormal tan anormal como lo es en todos nuestros ámbitos de la vida se lo cuenta de la misma manera dentro del sistema educativo digamos también en la misma línea que han pensado o conversado bueno Mónica algo planteaba en relación a lo que ella considera pero me gustaría también conocer el resto de las opiniones creo que le toca arrancar te toca arrancar a vos Florencia no me estoy equivocando no sé si Florencia o Daniel nadie puede repetir el arranque no me acuerdo quién arrancó recién creo que vos Martín entonces arranca Florencia ahí va bueno no a ver yo creo que el año se toma en cuenta porque más allá del aprendizaje académico o digamos o siguiendo planificaciones y programas hay un montón de aprendizaje que se va dando en todo este proceso o sea en partiendo de la base de las nuevas formas de buscar y adquirir conocimientos por parte de los pibes de las familias de las pibas de los docentes de las docentes de todos nosotros que estamos atravesando una o sea una nueva etapa y yo también espero o sea que que retomemos la nueva normalidad de otra manera más humanos más solidarios no se puede pensar o sea a mí yo me resisto a pensar la falta de solidaridad la verdad es que nosotros hemos hecho varias campañas de la escuela de solidarias para juntar ropa comida qué sé yo o sea pañales tenemos un montón de alumnas madres y de alumnos padres que no que no están pudiendo comprar pañales pudimos hacer un montón de acciones solidarias ahora también hemos recibido muchos llamados diciéndonos que no sé que la gente que en la villa todos tienen celulares y la verdad es que uno dice qué ganas de gastar el tiempo para que alguien me llame para decirme eso o sea lo demás primero que no fue casa por casa la persona que me llama para corroborarlo digamos empíricamente si esto es así pero además digo qué qué poca qué poco sentido la solidaridad porque la verdad que la respuesta nuestra como docentes a todo eso era bueno qué sé yo si no querés ayudar no ayudes pero no estorbes el trabajo de los demás que estamos tratando de construir otra cosa construir otros lazos yo reconozco que es verdad que muchos y muchas docentes les cuesta correrse un poco de la planificación y laburar también más desde lo vincular yo trabajo en una escuela donde la verdad es que mis compañeros docentes en general todos tenemos una idea bastante parecida y se construye una forma de trabajar muy particular no es una escuela de la ciudad de Buenos Aires en la que digamos que yo vea que pasa en todos lados eso y la verdad es que el equipo de gente que está ahí todos estamos preocupados el equipo de tutores que somos los que estamos en contacto diario con los pibes todos nos ocupamos de hablar por lo menos una vez cada dos días con cada uno de los pibes y de las pibas y ver qué les pasa y qué no les pasa más allá de la tarea puntual entonces me parece que yo considero y tenemos una respuesta por parte de las familias que es que cada vez que vienen a buscar algo a la escuela a buscar la bolsa de alimentos y todo hay una respuesta de afecto un saludo lo que sea y también que cada problema que tienen lo consulten primero con el docente me parece que también es un reflejo de que somos un lugar donde se puede o sea donde se pueden apoyar y me parece que esto se puede construir más grande o sea me parece que esta pandemia como decía Mónica antes que yo nos tiene que ayudar a poder pensar que solo no se salva nadie y que en realidad o sea acá si nosotros tenemos que pensar en que tenemos que tejer los puentes de la solidaridad en que no puede haber gente forrada y recontra millonaria y gente cagándose de hambre porque tarde o temprano esas cosas se van a caer o sea porque no puede pasar porque no puede porque nadie flota digamos en un mar donde todo es tremendo y todo es terrible entonces me parece que en esto está bueno poder pensar que sí que se puede trasladar esto a un plano general que todos podemos o sea ser más solidarios que todos podemos analizar nuestra propia práctica y decir bueno a partir de acá yo también puedo o sea modificar estas actitudes o bueno che mirá pensé esto qué sé yo o sea poder replantearnos desde la propia práctica pero también promover a que otros analicen y se autocritiquen para poder ser mejores me parece que el desafío que nos deja todo esto es ser mejores es ser más solidarios y poder construir una sociedad más justa Daniel te toca a vos no, no mucho más que agregar de la compañera digo pensar que también es la única etapa vivida como sociedad yo digo la envidia que tengo a estas generaciones que han vivido casi 80 días de encierro más de 4 meses que va a ser la pandemia y se vio la solidaridad también tenemos que rescatar eso digo hemos pasado un montón de cosas de crisis en el país donde la escuela permaneció cerrada por unos días y después vuelta y si parece que la realidad por un lado y los contenidos por otro digo estoy hablando de los saqueos estoy hablando de un montón de cosas digo en lo personal a mí también mi primaria fue atravesada por la dictadura militar yo no tengo ni puta idea de lo que pasó en ese tiempo ni nada por el estilo digo ni lo que fue la democracia el inicio de la democracia ni nada en el estilo no lo tengo registrado como algo escolar digo y que estos pibes digo esta generación que está viviendo algo inédito en el mundo también donde las solidaridades se ven y se palpitan día a día esto de cocinar en grupos de poder hacer cargo algo de que un gobierno se haga cargo también importantísimo y la cuestión de aprendizaje en lo solidario de esta generación que le va a quedar o sea lo han vivido yo creo que ese contenido hay que ponerle 10 que sí que hay un algo muy especial que ha vivido la sociedad y como escuela misma me parece que este año fue va a ser uno de los más que van a quedar en la historia y se nos corta me parece la circunstancia como dijo hay un montón hay un montón de maestros que están que parece dirían que no están comprometidos pero bueno yo creo que a la hora del compromiso siempre el que eligió esta esta profesión de ser docente apunta un poco algo a esto pero bueno eso pienso y eso tengo el deseo y en lo personal pienso eso de mis compañeros sé que hay muchos que no están a la altura pero una vez que están frente a los alumnos frente al pibe me percibo que sí no hay ideología que valga está el maestro así que bueno estoy tengo fe en eso Mónica vos querés agregar algo más no la verdad que cuando pensamos yo no veo las horas que la escuela la podamos abrir y dejar de ir a cada barrio y que nos podamos juntar a nuestra escuela que lo que más extrañan bueno por supuesto es el vínculo es el estar el escuchar el compartir el calorcito humano que nos convoca alrededor del conocer yo creo que el lugar del docente para esa nueva sociedad que yo sigo mirando con esperanza de que se pueda construir el rol docente el rol de un maestro de una maestra es vital y creo que quienes estamos totalmente comprometidos con nuestro trabajo pedagógico tenemos el deber de enamorar ¿no? a a otros a otros docentes porque realmente el el momento mágico de la escuela del del estar frente al estudiante el momento mágico que se produce el conocimiento debe estar impregnado de ideas humanistas y debe estar este escrito así a fuego ¿no? por el amor hacia hacia los demás ¿no? hacia toda la sociedad esa es mi mi esperanza y en eso estamos laburando para cuando volvamos este a las a las escuelas Martín yo soy bastante optimista digamos para mí más allá de las desigualdades que estuvimos hablando y algunas son profundas otras son la verdad que a veces es increíble lo que uno puede percibir ver o sentir también traen oportunidades todo el tema tecnológico era algo que hacía años tenía como deuda a la escuela pública los pibes ya nacen con computadoras ya nacen con el joystick los que pueden tener ya nacen con celular y pertenecen a otra generación y con otra lucidez y con otros intereses y sobre todo con otra rapidez que nosotros los que tenemos somos generación más intermedia no la tenemos y la verdad que en esto hasta cuándo la letra manuscrita nos preguntamos en la escuela muchos nos llevábamos a alfabetizarse al aula de informática con el teclado y ellos se entusiasmaban aprendiendo a usar la computadora y esa motivación hacía que después se hagan las letras seguidas para conformar una palabra en un teclado sencillo y eso era como muy básico y ahí tenemos un montón de herramientas a disposición que no nos queda otra que aprender a usar en algunos casos lo mínimo es indispensable y ahí también hay otras desigualdades por ejemplo los pocos recursos que tienen muchos docentes y yo acuerdo en parte con la compañera sobre el tema de los compromisos y los compromisos son colectivos en tanto haya un colectivo comprometido pero si la verdad que si no hay un colectivo comprometido no hay un equipo directivo comprometido o un equipo de inspectores comprometido está difícil todos terminan cumpliendo eso es verdad y ya ahí depende de las personalidades y a veces uno en estas situaciones gente que la conoce de laburo y de determinadas cuestiones o determinados discursos en estos momentos capaz que se borran yo siendo directivo tengo la posibilidad de traerlos y de alguna manera que trabajen y empiecen a darle tarea a los chicos a enseñarle a los chicos digo es lo que nos da como posibilidad lo que somos directivos ¿no? yo además soy militante milito en un equipo de educación popular y esa conjugación quizás hace que que tenga por un lado una mirada más positiva pero a la vez también soy de indignarme y cuando me indigno es como cualquier militante indignado en la calle bueno adentro de la escuela tiene que pasar ver un docente indignado a mí me encanta yo me enamoro de esos docentes que se indignan ver chicos inclusive que se indignan formar indignaciones creo que está bueno y me parece que la cuarentena trajo eso ¿no? armar toda una red social nosotros como docentes también contenemos a las familias los que tenemos primaria también contenemos a las madres a las familias a mí me llegan algunos mensajes o directamente les doy mi teléfono a las familias para que se comuniquen y ver qué hacemos con situaciones de violencia por ejemplo ¿no? situaciones de hambre y nada lo que les puedo decir es que soy un defensor también de la escuela pública y ante esas situaciones la escuela pública está preparada quizás lo que no están preparados muchas veces son las personalidades que están dentro de la escuela pública y ahí es donde la formación la apertura de espacios para poder empezar a hacer esto que no es una compañera de reflexionarse es fundamental algunos lo hacemos pero sé que la mayoría de los directivos no lo hacen y después nada obviamente las reuniones virtuales que hacemos con los docentes la pregunta es cómo la van llevando y ahí surgen dos vertientes cómo la van llevando con las familias y los chicos y cómo lo van llevando a nivel personal tener que decir a la docente que deje atender el teléfono tener que nada cuando les llegue alguna noticia a alguna familia que se comunique con nosotros inmediatamente ver cómo resolver porque no solo se angustian por lo personal se angustian también por lo que pasa en la familia a veces los chicos le agarran el celular a las madres y se comunican con las docentes en otro horario que no sea el escolar los horarios los tuvimos que ajustar a la participación de los chicos después de las 10 de la mañana en general recibir tareas en cualquier horario pero aprender a darle las evoluciones en el horario que corresponde para que las familias no se ofendan y nosotros no sentirnos culpables digo pasa de todo y todo eso lo tuvimos que ir aprendiendo en la marcha sacarnos culpas empezar a indignarnos más nada todo eso que tenemos dentro que algunos quizás lo tenemos más aceitado que otros pero digo hay personalidades que parecen muy lindas pero en estos tiempos desaparecen bueno ahí es donde hay que abrir los espacios aunque sean virtuales para empezar a compartir y empezar a ver qué el compañero hace y por qué yo me escondo tengo miedo también hay miedo que hay que sacarle a los docentes a las familias a nuestras mismas autoridades digo porque esto trae de todo ¿se le puede llamar paranoia? sí pero digo hay de todo y ahí tenemos que estar ¿no? me parece tanto para arriba como para abajo pero sí es importante para abajo bueno y la última sé que los compañeros de Canal Abierto ya les habían adelantado que la última venía con una consigna que era pensar alguna anécdota o alguna situación que grafique esta etapa yo que a mí también me habían tirado la consigna previamente la tuve bastante fácil dentro de la complejidad porque la encontré ayer a la noche 10 de la noche haciendo la tarea con mi hija de 17 años que va a segundo grado también de una escuela pública la escuela 10 de la plata y tenía que hacer una tarea sobre monstruos villanos y superhéroes todos masculinos ¿no? igual es una docente hermosa pero que en el marco del debate estamos como también dando esa parte del debate dentro de los proyectos que llegan desde la escuela entonces una de las preguntas era ¿qué es un superhéroe? ¿qué cosas puede hacer? ¿un superhéroe y una super heroína salvarían a todos? contestó ella otra pregunta era ¿qué superhéroes conocen? entonces le puso que de verdad que no conoce pero de pelis series y cuentos una super heroína de series es Shira princesa del poder ella tiene una espada mágica recomiendo los de nuestra generación un poquito más de 30 que a Shira la conocíamos como una segunda de He-Man que ahora es una princesa reina de princesas que con otras princesas todas diversas están haciendo de todo por Eternia y la otra pregunta que hacía era bueno ¿qué monstruos villanos conocen? le preguntaban también entonces le pone villanos conozco muchos de cuentos series y películas y también conozco uno real que se llama coronavirus así entonces graficó como un villano al coronavirus de esta etapa y dije bueno está bueno aunque sea su maestra lo va a ver y le va a ganar una sonrisa con la tarea ¿tienen alguna anécdota alguna respuesta alguna evolución en el marco de toda esta incertidumbre y todo lo que estuvimos conversando de esta etapa que cuando lo podamos ver a la distancia nos genere una cosa distinta que la que nos está generando en este momento tiene que arrancar Daniel ahí está justicia no no sé no anécdota sí la que se me ocurre la de Nicole como dije antes estoy juntando entrevistas de los chicos y me pareció la más cuando le pregunto cómo cómo se cuidaba ella en esta etapa tiene nueve años y me contesta dice no te voy a decir que no salgo a la calle ella vive en un ranchito con su familia son cinco y viven en un 4x4 y la única la extensión de su casa es la calle y ella se preocupaba en decirme no te quiero mentir dice pero salgo a la calle pero me cuido eso me me llamó mucho la atención de cómo cómo miramos los chicos y cómo están pasando esta pandemia y el hermano el otro que es más chiquito todavía el de 7 dice yo salgo a la calle dice porque la policía a mí no me para así que eso también pensar quién está controlando estas cuestiones y cómo se vinculan desde chiquito con la policía y con todo eso me pareció algo de llevarlo a mis compañeros y compartirlo también con mis compañeros Genial le toca a Mónica Bueno tenemos miles de momentos realmente donde nos emociona ser parte de la escuela porque la escuela está yendo a sus casas esa es la la particularidad nuestra y realmente cuando llega llegamos con Luciana nosotros somos dos docentes de la escuela nada más dos maestras cuando llegamos llegan las señas por más que tengamos estudiantes de 70 años llega la señu Moni la señu Lu y llega la escuela llega el conocimiento llegan las posibilidades llegan la resolución de trámites el alimento y también llega el amor y el vínculo ¿no? nosotros al principio les vuelvo a decir que recuerden que era una locura las primeras semanas fue imposible llegar a los barrios y no abrazarnos ¿no? realmente y después lo pudimos hablar y decidimos que bueno que era un acto político también el abrazo aún corriendo riesgo ¿no? porque realmente cuando la noche anterior se había quemado la casa o habían golpeado a la mamá y las nenas habían estado escondidas en el gallinero bueno en esas circunstancias por ejemplo que nos ha pasado era imposible mantener la distancia ¿no? y en una de esas circunstancias una de las nenas me preguntó se me tiró se me abrazó quedó en UPA prácticamente la hija de un estudiante y me miró con los ojos llenos de lágrimas pero también sonriendo y me preguntó si la policía nos iba a meter presas por el abrazo y bueno a partir de ese día dijimos que iba a ser nuestro secreto el abrazo ¿no? pero imposible no hacerlo Martín a vos te toca ahora te toca a Chiqui ¿qué les puedo decir chicas? y chicos perdón chiquis en la escuela se vive tanto de todo todos los días que la verdad que nada simplemente lo que espero es que las autoridades sobre todo estatales puedan revertir ciertas desigualdades porque la verdad que es increíble es algo de antes de la cuarentena por eso estoy como no tan quizás más frío y más optimista pero porque ya lo veo desde antes nosotros tenemos un montón de protocolos y formas de atender las situaciones que aparezcan ya sean de violencia sean por el COVID sea por lo que sea actuamos en red con otras instituciones y ahí vamos a estar el tema es cómo seguir después ¿no? vamos a seguir de la misma manera o realmente va a haber algún cambio creo que ahí bueno ahí no queda otra que estar abrir más espacios para poder más espacios colectivos ¿no? para poder empezar a encarar no pensar tanto en lo que nos bajan de arriba sino pensarnos nosotros de abajo ¿sí? cómo hacer con lo que tenemos y si nos aporta lo de arriba tomarlo y si no hacer contrapropuestas arriba todas esas cosas se pueden hacer me parece que no sé si hay que criticar tanto no sé a mi autoridad inmediata sino que nada uno también desde su lugar puede hacer entender puede pelear hay una normativa que es para todos y todas no hay tutía pero bueno siempre insisto en que las personalidades son muy diferentes y bueno estamos en una cultura de dominación ¿no? y dominados y lo que más abunda en un sistema jerárquico como el ámbito educativo justamente es el dominado ¿no? bueno empezar a ver cómo empezamos a abrir campos para revertir ciertas situaciones que hoy que hoy en la cuarentena quizás nos sorprendan algunas cosas pero la verdad que en el día a día en el charlar con alguna familia que la está pasando eso te mata hay noticias que nos cuentan en el gabinete en la secretaría en la dirección o en la puerta de la escuela porque no nos dimos cuenta de hacer entrar esa familia que nada nos pone algunas situaciones piel de gallina y eso sin cuarentena ¿no? bueno con cuarentena hay cosas que no nos estamos enterando también seguramente y bueno ¿qué va a pasar después? creo que ahí es donde tenemos que estar reforzar la solidaridad y sobre todo creer en lo que hacemos si no creemos en lo que hacemos cualquiera de arriba nos tiene como marionetas así que bueno es un poco lo que puedo decir desde mi lugar la vida quiero agradecerles a todos a todas me estaba olvidando de Florencia en la equidad porque no te te faltaba tu te faltaba tu anécdota tu anécdota tu tu registro tu recorte subjetivo en este momento no bueno en realidad digamos quizás estaba pensando recién haciendo memoria me cuesta hacer un recorte de todo esto desde que empezamos hasta ahora si me pasa yo tengo un grupo de Whatsapp con los chicos que cuando empecé cuando empezó todo esto lo primero que intenté hacer era ponerle horario ilusa de mí ponerle un horario de decir bueno hasta tal hora contesto porque si no después yo tengo dos hijas chicas y era es todo el día aparte hubiese entrado en un Guinness hubiese entrado en un Guinness porque no existe para ningún ámbito de la vida de nada imposible dije bueno en un momento me escribe la primera semana uno de los chicos a las 11 de la noche en el grupo y yo no o sea lo miré y no lo contesté y me escribía me dice profe sé que estás en línea contestame contestame yo digo bueno me reí y le contesté y después ahora ya lo tengo totalmente asumido que son las 12 de la noche de un domingo y me escriben y les contesto porque también entiendo que quizás es el único momento donde tienen el teléfono porque como lo comparten y todo entonces digo bueno ya está le contesto porque quizás es el único momento donde lo tienen entonces nos flexibilizamos también es cierto que casi todos se levantan bastante más tarde de las 10 entonces arrancó corrido el mediodía pero bueno equilibrar la casa o sea la casa de uno la familia los chicos la tarea de mis hijas más yo también tengo una nena que está en segundo grado y con la tarea a veces estamos luchando y soy docente y tengo las herramientas para hacerlo me imagino muchas mamás que les cuesta un montón también toda esta situación y después tengo una más chiquita que también la tengo es más la tengo revoloteando en este momento al lado mío pero bueno poder combinar todo eso con lo cotidiano con la familia con todo es lo que bueno es el desafío de esta época y yo la verdad que también soy optimista espero que todo esto cambie para mejor y la verdad es que bueno si nos vamos encontrando así no es tan difícil por ahí encontrar más docentes que pensemos que la pedagogía crítica y el pensamiento crítico sean valores de la escuela y que podamos a partir de eso poder formar sociedades más justas bueno yo creo que todos nosotras y nosotros cuando crecimos cuando éramos chicos tuvimos nuestra mirada sobre nuestra maestra sobre bueno las del jardín la de los primeros años sobre todo y nuestros maestros como superhéroes y superheroínas y creo que hay un punto en el que todavía transitamos la vida con esa demanda para con los docentes las docentes de nuestros hijos los que vemos y bueno también está creo que esta pandemia ha demostrado el nivel de humanidad que tenemos padres y madres no como padres y madres sino como personas que les pasan un montón de cosas que a su vez tienen hijos e hijas y también a los docentes a las docentes y a los maestros me parece que después los saldos digo y cómo vamos a bueno va un poco en línea con lo que ustedes iban diciendo también después es lo que hacemos en la vida y cómo eso lo iremos asimilando y dónde lo vamos a ir incorporando y cómo va a repercutirnos en otras crianzas en las propias inclusive por más que seamos adultos también y adultas por lo pronto bueno agradecerles que hayan participado de esta segunda entrega virtual valga la redundancia de la educación virtual estos especiales que está realizando Canal Abierto alentando a la reflexión desde la desde la pandemia la incertidumbre también a algo extrañísimo como es que no haya escuela esta cosa tan extraña que es que no haya escuela porque hay pocas cosas a las que estemos tan habituados además en nuestros paisajes cotidianos en los colectivos en todos los lugares digo la escuela es muy raro digo a todo lo raro esto es muy pero muy raro y es parte de la rareza también tiene que ver con esa con no ver las calles llenas de guardapolvos blancos así que agradecerles la participación y bueno también la pasé muy bien y bueno creo que nos estamos más cerca igual mientras tanto nos quedamos en casa pero estamos más cerca de que esto termine y está bueno reafirmar los compromisos individuales en pos de los compromisos colectivos así que muchísimas gracias a todos y a todas bueno gracias para mí un placer encontrarme con ustedes me lleno de de esperanza si igualmente compas la verdad un gusto buenísimo ya nos veremos ojalá gracias ahora también a volver a encontrar un gusto bueno compás a ver y sigan informándose en www.canalabierto.com.ar hasta luego y sigan informándose